Hoy presentamos el canto Mis Obligaciones Esperamos que guste Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo atender mi cama, debo barrer mi cuarto Debo ayudar a mi mamá en los quehaceres de casa Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo lavar mi plato, debo tareas hacer Debo ayudar a mi papá en los trabajos de casa Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer ¡Una vez más! Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo atender mi cama, debo barrer mi cuarto Debo ayudar a mi mamá en los quehaceres de casa Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo lavar mi plato, debo tareas hacer Debo ayudar a mi papá en los quehaceres de casa Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo atender mi cama, debo barrer mi cuarto Debo ayudar a mi mamá en los quehaceres de casa Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo lavar mi plato, debo tareas hacer Debo ayudar a mi papá en los trabajos de casa Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer ¡Una vez más! Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo atender mi cama, debo barrer mi cuarto Debo ayudar a mi mamá en los quehaceres de casa Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Debo lavar mi plato, debo tareas hacer Debo ayudar a mi papá en los quehaceres de casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Estas son mis obligaciones que en casa debo hacer Que en casa debo hacer Que en casa debo hacer Esperamos que te haya gustado Estas son mis obligaciones Suscríbete a nuestro canal